muy buena gente bienvenidos a seven days to day alfa 17 y osimorfital y empezamos la partida tíos venga vamos brutalmente vamos a conectar todas nuestras defensas que hoy puede ser un día brutal vamos a esto activamos activamos está todo correcto aquí está todo correcto aquí activamos esto también no está correcto eso también está vamos a ver las de aquí acordarse de la trampilla importante a ver si bajamos vale eso está aquí entonces activamos esto y ya está todo girando pues ya está todo preparado si no me equivoco vamos a ver vamos a comprobar esto está bueno he puesto unas minitas por ahí abajo vale o un poco más de distracción vale aquí giran todas nuestras cuchillas de la muerte aquí también girando este puede ser espectacular oye esto puede ser espectacular vamos que ya me suena las manos pues suena en manos que hoy vamos a empezar la partida brutalmente vamos a empezar la partida espero que los antiaéreos estén activados yo creo que sí que van activado junto con lo de la con el interruptor de las luces y eso si no puedo me he quedado con una defensa menos importante pues vamos a esperarlos aquí en esta puertecita que aquí veis que brutalidad parece el desembarco de normandía desembarco de normandía para tronaco burlada y tronaco del 15 llegamos vamos que todavía hay que ponerme el mazo me voy a liar con ellos a mazazos eh bueno venga falta poco eh falta poco a ver si empezar que hay por ahí vamos a empezar lanzándoles un cócter en modo TOF pasa que seguramente tendrá uno solo y un cócter en modo TOF como que van la con la conadas aquí tenemos todo tengo la ballesta eso que si voy a hacer iba a ser lanzar una saleta explosiva de éstas sí sí esto lo que voy a utilizar que tengo éstas el cuidado con los pajaracos de como se lo de enchufe uno estamos listos las 21.03 última horda en la base nos mudamos nos mudamos de base chavales mudamos de base la siguiente la verdad que bastante más bestia que ésta bastante más bestia esta parece una base bueno más modesta comparado con la otra en la otra pues ya empezaba a hacerlo todo a saco también haber haber subido de level pues subió de level brutalmente o sea no sé si estoy al level si estoy ahora el día 15 creo y ando por el level 100 creo algo así 100 o 100 y algo no sé aquí estamos en el día 98 y tengo 130 ha sido dos maneras diferentes de jugar la partida pero bueno vamos ya no estoy mal la brasa tío y a ver si empieza esto tío esto empieza ya eh bueno recordar que esto está al máximo nivel de dificultad vale están de mente los zombies corren no sé cómo se llama night o algo así esa night no sé qué rollo o sea está todo quedan mira manuelito la foto está todo estoy disparando ahí nuestra torre defensiva brutal vamos a ver vamos a ver que no va a subir aquí brutalmente éste venga vámonos Vámonos A nuestras defensas internas Venga, vamos Venga, vamos a quitarnos esto Ponemos esto Y empezamos a quemar Cuidado, pólico, cuidado, pólico El pólico, brutal ese pólico Vale, se están comiendo las minas ahí brutales Vamos a gastar balas ahí como si vieras mañana, eh Mira el pólico muerto, mira, mira, mira Mira las cuchillicas, mira las cuchillicas ahí brutales Eh, eh, casi está ahí abajo Un montón ahí Vamos, mira, mira, hostia, se han caído, se han caído unos pocos ahí, eh Se han caído unos pocos ahí, eh Hostia, pues estar cayendo contra los pinchos y eso Madre mía, como caen Ya sabéis que esto se puede torcer en cualquier momento, eh Aquí he visto uno verde A ver No me tiene un pelo, eh Algo pasa por aquí y no me tiene un pelo, eh Venga, vamos a meter un costelito Venga ahí, comiendo vuestras bombitas buenas Vamos, vamos, vamos ahí, vamos ahí Vamos a cruzar Vamos a cruzar a nuestro puente de la muerte Vamos a chavar esto Esto no mola, esto no mola, mola esto Mira que he tirado colado a la escopeta ese, chaval Demasiado tranquilo está esto, eh No me gusta nada, eh Mira el cabrón es como se caigan la... Mira, mira, mira Se han cargado un buitraco, eh Salvo la vida, eh Buah, están cayendo como monos, tío Cuidado, 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 cuidado Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, que ahora empieza lo gordo, eh Estos van viendo en oleadas Vale Vamos a ver si podemos ver las cuchillas como actúan Venga, vamos, vamos a abrir las cotillas, va Vamos a dar un poco de emoción a esto Cargamos Vale, ahí están pillando cachos Me parece que estos están... Tienen que estar en el garaje, eh En la parte de abajo, eh No sé por qué me da que están ahí abajo, eh En la parte de atrás No, no, están ahí Vamos a ver un corte de la esquina aquella Cuidado, 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 cuidado Uu, 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 uu Vamos a ver Vamos ahí, policos Muy bien, otro Ah, cabrón, esto Esta mierda de apuntar Te quedas sin balas y los recargados Madre mía, vaya, mía, mía ¡Papapapapapa! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Hostia, ahora sí que no sé lo que ha pasado Ahora sí que no sé lo que ha pasado, tío ¿Quiere decir que me ha atravesado el escupitajo o algo? No sé si he atravesado el escupitajo o alguna movida He atravesado las paredes, eh Estaba aquí, estaba a tope de vida Yo no he visto venir nada, tío Lo que pasa es estar estático, tío, que te la comes A mí que ha sido eso, que han atravesado la pared Con el escupitajo, tío Por eso esta partida está bogeada, tío Pero bueno Hemos aparecido otra vez aquí brutalmente Seguimos en la batalla, eh Vamos a movernos, que estos cabrones me meten en otro Ah, por eso Tenía mil cartuchos O sea, mira estos cabrones Estos cabrones son los coños Estaban por detrás ahí Totalmente Bueno, acá va a estar la película Trabajamos dentro del puente este Echamos un vistazo Vale, toco recto Uh, ese escupitajo ha sido peligroso, eh Cuidado, 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 cuidado A ver, para ayudar, cuidado, 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 cuidado No me da ningún polimán, ¿no? Ahí dentro hay peña, a ver si me tengo un control ahí Bueno, qué brutalidad, tío Hemos muerto ahí, pero no estoy seguro yo de eso, ¿eh? No ha sido eso Lo primero es que los polis Han dio a atravesar los muros o algo ha pasado, tío Ahora subí a la planta de arriba Vamos a quitar el puente, chapamos aquí Y vamos a ver aquí arriba el tejado cómo está el patio Estos están metidos aquí en algún foso estos Bueno, mira, están las escopetas La AK-47 la hemos jodido Madre mía, tío Hombre, a Melet, las dos partidas que he echado a Melet No había ningún irradiado de estos Que eran vida Claro, matar a uno de estos Pues... Pues vale Pero matar a... No sé, 50, 60 Pues como que no Bueno, pues ya está A la una de la mañana Le hemos dado con todo hoy, ¿eh? Le hemos dado con todo Me he cargado Prácticamente mil balas del AK-47 No sé las balas que han disparado esto Por eso estaba a tope de munición Las escopetas y esta Haber gastado todo lo que tenía Mira, pues esto no ha gastado mucho Ha gastado unas 200 cartuchos Hostias, este no ha disparado O siquiera Como que le ha disparado este Este, claro Pues igual no llega a la luz Porque va con este No me enseñaría nada, ¿sabes? Y esto de aquí, ¿qué? Este ha gastado 700 más o menos Y este ha gastado mil Mil y pico balas Pues bueno, gente Pues esto es lo que hay Ya cuando vi el vídeo Mira a ver lo que ha pasado aquí Pero bueno, ya me da bastante igual Yo creo que simplemente así Eso estaba aquí No he visto ningún escupitajo Ha debido venir por debajo de las piernas Y me ha matado O sea... Luego digo Otro de los bugs que tiene esto Pues bueno En aquella partida En la que estoy jugando ahí Solo he visto un policía En una de las casas Y bueno Me ha escupido Pero ahora en la pared Y se ha parado allí Pero bueno No quiere decir que Ya digo Esto es uno de los fallos Que tiene el juego Bueno, pues aquí es donde hemos muerto Ya digo que No he visto venir escupitajo, ¿eh? La rabia morir así Porque si tú estás aquí Y te lo comes Como la otra dice Bueno, pues me lo he comido Pero claro, estás aquí Y mueres de golpe Hostias ¿Qué cojones pasa, tío? Pues esto es una de las cosas Porque dejadme Sabe mal Porque la base Bueno, pues tenía Muchas cosas pendientes Pero bueno En la siguiente partida Que vamos a continuar La base es prácticamente No igual Está mejorada Es mucho más grande Es bestial Pero se puede hacer Pero se puede hacer Todo lo que yo quería ¿No? Las torres El muro En fin Más juegos El patio de recreo Que aquí me quedé sin sitio Ahí quería hacerlo Y luego tengo una zona grande Bueno, pues Sabéis que voy a Voy a coger helicóptero Y nos vamos a la otra base Ahora nos vemos Pues bueno, gente Nos vamos Despedidos de la base Echarle un último vistazo A esta base Que nos ha estado dando Un montón de horas de juego Y nos vamos a la nueva Que nos va a dar Muchísimas más Ya os digo Que ese mapa Aparte de mucho más grande Mira este desgraciado Ahí te quedas Con todo para ti Warro Como en las películas, eh Vienen ahí ahora El primer zombie Y luego poco a poco Se quedarán con todas Estas provisiones Así que nada Nos vamos Nos vamos dejando aquí En todos nuestros recursos Hostia, que brutalidad, tío Es una pena, eh Porque La partida estaba guapa Había un montón de faena Ya hecha, tío Pero es que ya os digo La partida no da para más, tío Estaba Muchísimos fallos Y es imposible Bueno, pues ya estamos llegando A la base Esta vez la tenemos cerca De un pueblo El mapa ya os digo Que es gigantesco O sea Tipo pueblos así Ciudades estas así Ahí No sé Un montón Vale Aquí vemos ya Empezamos a ver la base Ahí estamos Vale Veis Más o menos Vienen a tener El mismo aspecto Bastante más grande La zona de batalla Será esta de aquí delante Ya veremos zona de batalla Aquí donde Donde lo daremos De nuestras con los zombies Todo eso hay que prepararlo Vale La parte de arriba Igual que la otra Aquí atrás tenemos el garaje Me falta subirlo Aquí he hecho el huerto Esta vez un huerto Ya en condiciones Aquí tenemos el lago No tan grande como el otro Pero bueno Tenemos otro lago Que aquí tengo pensado Hacer Una cosa guapa Para la gente Que ve la serie Y eso Pues haré una especie De homenaje Un tipo altar Así No sé Como griego ¿Sabes? Con su agua Sus flores Y sus rollos ahí No sé Ya daremos una vuelta Así que nada Pues esto es Esto va a ser Donde vamos a pasar Los próximos Los próximos capítulos Hasta que Estropeen el juego O hagan otra cosa Que funcione En el momento Aterrizamos aquí Como domino ya Aterrizaje Bueno Vale Pues aquí Esto es igual Que lo del otro lado Prácticamente es lo mismo Lo único que no hay Y ninguna defensa Porque aquí os digo Que está haciendo las sordas A melee Ahora la día Si tiene ya 14 Bueno Voy a probarlo A ver Me salieron bien Mira Vale Aquí he cambiado Esto de aquí Que estaba aquí Pues lo he cambiado Por estos rombos Bueno Me parece que estéticamente Pues queda guay Y es también Para disparar En caso de esto Esto es bastante más alto Vale Bastante más alto Porque tenía pensado De hacer Algo aquí Vale ¿Veis un punto rojo ahí? Es porque tiene Una mirada láser El chisme este Vale De hacer una Otra especie de planta Aquí Entre medias Pero bueno No sé Todavía no tengo muy claro Por eso lo hice más alto Vale Esto ahora hay que cerrarlo Aquí dentro Quiero meter Lo que serían Todos los motores Generadores De luz Y todos estos rollos Vale Pues aquí tendremos Nuestra rampica Para meter aquí Nuestros vehículos Solo he hecho el helicóptero No he hecho ningún vehículo más Pues tenía Tenía el pueblo al lado Y tal Y pues paso Vale ¿Veis? Pues aquí También otra diferencia De construcción Con esto Aquí Bueno Pues faltan Como en todos lados Faltan bastantes cosas El muro Pues no sé si lo haré No sé si haré muro O no haré muro Me lo estoy pensando todavía Porque la verdad Que Una vez que caigan aquí Pues Para no No saben saltar Esto Para mí Y bueno Pues esto Si he visto Si he visto las dos hordas Que he hecho Con música Pues aquí es donde He estado batallando Los días estos Aquí bueno Pues ahora tengo que preparar La siguiente horda Que será el día 21 Y bueno Prepararé aquí en medio Un poco de juego Esto mira Pues esto Pues probando ahí Una historia Pues puse uno Me gustó Y los he puesto así Queda diferente ¿No? No sé Faltan cosas Por eso faltan Hacer las torres Y Yo os digo A ver si no se jode La partida No las tropean Y podemos terminar de aquí Porque la verdad que Me pego un faenón Me pego un faenón Para poder adelantar Todo esto Tengo que poner los tiempos A 120 minutos Por día Y bueno Como un loco La suerte Que os digo Ahora por ejemplo Tú vas a una casa A lotear Y te salen cosas buenas ¿Sabes? No te sale Te sale la tip garata Y todo esto Pero te puede salir Una pala buena Te puede salir botas buenas Un montón de munición En fin Se nos ha notado muchísimo Tío El día 20 Fijaos En el día 20 Estoy con ¿Dónde estoy? Aquí Nivel 117 ¿Sabes? 117 Ya me he hecho toda la ropa Del militar Porque también se encuentra Muchísima ¿Cómo se llama esta mierda? ¿Cómo es eso? Es un bote Tío Bueno De momento no he muerto No he muerto ninguna vez El ácido He encontrado un montón de ácido Entonces voy a hacerme la ropa Sin problema Y bueno Y las frabas Pues ya veis Todo lo que dan ¿Vale? Así que nada Tío El próximo capítulo Supongo que será El de la El de la horda de aquí Y después ya empezaremos a hacer Pues no sé Misión Las misiones del Tier 1 Ya las he hecho también Han funcionado todas He hecho 6 por ejemplo Y las 6 han funcionado a perfección He estado dando una vuelta También buscando los vendedores A ver si podemos ver Pues para que veáis una idea De las dimensiones del mapa ¿Vale? Lo único malo que tiene Pues que está todo lejos Yo creo que es el doble O más grande que el otro Entonces bueno Pues tiene un montón de ciudades Y un montón de cosas Bueno vamos a probarlo ¿Vale? Así que nada tío Nos vemos en el siguiente Bye